La pregunta que te quiero hacer es ¿Qué hacemos con la democracia hoy? ¿Qué tipo de crítica le tenemos que hacer a la democracia hoy? Sigo pensando en la resonancia que hay entre lo que escribe Cristina Scherr, lo que Cristina viene diciendo y tu propia obra. Es decir, ¿están abiertos los caminos de la democracia para una profundización política y en todos casos desde tu punto de vista? ¿En qué punto estamos al respecto? Los caminos están abiertos, pero son estrechos y están embarrados. Entonces son difíciles de transitar. Ahora, yo creo que están abiertos y creo que hay que perseverar en ese intento, porque cuando otra generación anterior a esta sintió que los caminos estaban cerrados y volvió a empuñar las armas, produjo un desastre. que es el tema de la tablada. Nadie había hecho una autocrítica de la lucha armada de los 70 más completa y convincente que Haroldo Guerrero en un libro que publicó Contrapunto. Pero, después, digo, la idea de ellos era, hay que construir en democracia. Entonces deciden crear un partido político. ¿El MTP? No. ¿Ahora del MTP? No. El MTP es posterior. No me acuerdo con qué nombre. Pero es una suerte de frente democrático que estaba ligado al núcleo del MTP. Efectivamente. Deciden, digamos, crear un partido político para competir en elecciones. Y no llegan a sacar 1% de los votos. Luego de eso empiezan los alzamientos carapintadas, la amenaza de un nuevo golpe. Ya, digamos, la dirigencia de ese grupo tienen más de 50 años. Sienten que sus caminos están cerrados. Que por la vía democrática a la cual habían apostado no van a ningún lado porque no tienen eco. Porque no le hablan al pueblo en términos que el pueblo entienda, acepte y participe. Y que existe el riesgo de un nuevo golpe que para ellos sería letal. Digo, Quito Burgos, Gorriarán. En caso de un nuevo golpe, evidentemente, la pasarían muy mal. Y entonces, digamos, Gorriarán recurre a la reorganización de un grupo armado para la toma de la tablada. Y eso es un retroceso democrático. Digo, por supuesto no avanza nada de los objetivos que ellos habían propuesto. Pero además, implica un sacudón muy fuerte para la democracia. Un reposicionamiento de las Fuerzas Armadas como tutela del poder político. Está esa foto tremenda de Alfonsín rodeado de militares recorriendo la tablada donde hay cadáveres tirados en el suelo. Foto de Víctor Buguet, ¿no? El fotógrafo presidencial. Ah, de Víctor Buguet. Sí, muy impactante esa foto. Extraordinario fotógrafo y gran persona, Víctor Buguet. El otro día hubo un spot sobre Kirchner, muy hermoso, donde aparece Víctor y cuenta que durante la entrevista de De La Rúa con Bush, Bush le puso la mano en la rodilla de La Rúa. Entonces Kirchner le dice, vení, vení, cuando él se va a reunir con Bush, estate atento, le dice. Entonces se reúnen y es Kirchner el que le pone la mano en la rodilla a Bush y le guiña el ojo a Buguet. Y después le dice, ¿viste qué foto te regalé? Es una anécdota extraordinaria, extraordinaria. Habla muchísimo de Kirchner, ¿no? No puedo dejar, Horacio, este último comentario, ¿no? Cuando ganó las elecciones Alberto Fernández, vos escribiste, comienza el gobierno de la sensatez, ¿no? No hay expectativas demasiado altas, pero un mínimo hace la diferencia, ¿no? Y no sé qué evaluación se puede hacer de manera breve todavía con los hechos calientes, pero somos muchos los que sentimos más bien una enorme decepción. No por las enormes expectativas que cabría hacerse en ese momento, pero sí por lo menos por la idea de que podíamos revertir la idea de que el salario y los ingresos cayeran, la idea de que la justicia... El tema es ver qué es la sensatez. Claro. Y a mí me parece que Alberto ha intentado hacer una política de conciliación con todos los sectores antagónicos a un gobierno nacional y popular. ha intentado conciliar con las patronales agropecuarias, ha intentado conciliar con los grandes medios de comunicación, ha intentado conciliar con las grandes empresas, ha intentado conciliar con el Fondo Monetario Internacional. y la verdad es que siempre con la idea de que él está reproduciendo lo que hizo Kirchner en el 2003 y que además él lo cuenta en primera persona del plural porque él fue jefe de ambiente. O sea que lea a Néstor Kirchner como un presidente conciliador. Y Néstor Kirchner no fue eso. Es una lectura incorrecta. Es decir, yo escribí una política sensata. Kirchner hablaba de un país normal. Pero para tener un país normal tenés que enfrentar a esos sectores. Kirchner enfrentó a todos esos sectores. Y si no lo hizo más a fondo fue porque las relaciones de fuerza en ese momento no lo permitían. Hay una anécdota genial de esa época. Cuando Kirchner no le renueva el mandato al frente del Banco Central a Alfonso de Prat-Gay que venía de la época del senador Dualde y designa en el Banco Central a Martín Redrado. Entonces hay mucha gente del peronismo y de la izquierda que le cuestiona como a Martín Redrado en el Banco Central. Y Kirchner dice, ¿y qué querés que ponga? ¿Cunker en el Banco Central? En 678, sí. Las relaciones de fuerza no daban para eso. Pero él era consciente de eso. Una cosa es no dar alguna pelea. Porque vos sos consciente de que las relaciones de fuerza en este momento no lo permiten. Pero entre tanto estás dando otras peleas. Y te estás preparando para dar esta también cuando las relaciones de fuerza lo permitan. Y otra cosa es no dar batallas y creer que ese es el camino. Y creer que es posible consensuar con esos sectores. Es decir, ¿cuál es la crítica que el kirchnerismo le hace al presidente Fernández respecto de la negociación con el FMI? ¿Haber negociado con el fondo? No. Era ineludible negociar con el fondo. Porque Macri dejó una deuda de 45 mil millones de dólares con el fondo que era imprescindible renegociarla porque era imposible de pagar. Lo que el kirchnerismo le reprocha a Alberto Fernández es haber presentado esa negociación como una gran cosa. Es decir, es haber repetido en forma menos grotesca el famoso mensaje de De La Rúa que lindo es dar buenas noticias. Alberto también da buenas noticias cuando en realidad era una pésima noticia. Yo creo que lo que muchos nos quedamos pensando es esto, Horacio. Se suponía que entre Cristina y Alberto no iba a haber pelea y que se iba a mantener una unidad frente a la derecha. No se logró. Finalmente hubo una pelea entre ellos. O esta crítica que decís. Cuando pensamos lo que se viene ahora, las decisiones que se pueden tomar ahora, ¿cuál sería la manera de pensar la idea de un frente capaz de desarrollar cierto programa sin que haya luego ese mismo sistema de divisiones o de peleas? Que es una cosa que con Daniel hemos hablado mucho. El diagnóstico inicial de que no iba a haber pelea, finalmente la pelea. ¿Y cómo no repetir el mecanismo? Porque si de vuelta Cristina no es candidata. Pero no depende de los candidatos. Depende mucho de las fuerzas sociales. Depende de las luchas sociales. Depende de las organizaciones populares. Depende de la movilización social. Y depende de la elaboración de ese programa por el cual están clamando Cristina y Máximo. Después lo de los candidatos será una derivación. Pero a mí me parece correcta la idea de poner el programa por delante y no el candidato por delante. A mí no me interesa discutir de candidatos. Candidatos siempre aparecen, buenos o malos, mejores o peores. Hay una ley, hay un plazo, hay que escribir y va a haber candidatos. El tema es ver en qué contexto, con qué programa, con qué alianzas, con qué fuerzas sociales organizadas. Ahí me parece que está la respuesta a tu pregunta. Una pregunta lateral con esto. Porque vos venías publicando más otro tipo, otra serie de libros, que también las vamos a poner en discusión en estos encuentros en SSK, en los que yo ahora destacaría. La educación presidencial sobre el año 89-90, digamos la transición de Alfonsín a Menem, y la hipótesis de que el golpe económico no solo se dirige a Alfonsín, sino a disciplinar el peronismo que venía. Pero después viene un libro muy importante que es Hacer la Corte, ¿no? O sea, Robo para la Coronía, Hacer la Corte. Pero Hacer la Corte, sobre todo lo quiero señalar porque es un gran estudio sobre cómo el Poder Judicial interviene sobre los procesos políticos. Entonces, si yo pongo estos tres libros juntos, me encuentro con algo sobre lo que te quiero preguntar, que es lo siguiente. Digamos así, como nuevos mecanismos para condicionar la toma de decisión pública de los partidos políticos en democracia, que ya no son solo las Fuerzas Armadas y la Iglesia, que están muy bien estudiadas por vos en el siglo XX, y aparece algo que coincide llamativamente con la carta de Cristina de ayer y con los argumentos que Cristina viene proponiendo sobre cuáles son los mecanismos por los cuales se recorta la democracia económica, social, y finalmente se rompe lo que ella llama un pacto político. Entonces, un poco preguntarte por el tipo de actualidad que tiene, un recorrido que fuiste haciendo, en donde lo que vos vas estudiando son grupos económicos, pero también poder judicial, pero también formas de corrupción política, como mecanismos de disciplinamiento de la democracia. ¿Cómo sentimos que dialoga este momento político con el grueso de tu obra escrito en estos 40 años de democracia? Que en el fondo lo que nos hacen preguntarnos es ¿qué pensamos de estos 40 años de democracia? Entonces, me parece que un poco necesitábamos intentar discutir esto con una serie de interlocutores, y ahora te traslado esa pregunta. O sea, me parece que esta agenda que vos fuiste proponiendo a lo largo de una serie de décadas, hoy se concreta una pieza prácticamente en un texto que está circulando y que propone todos estos problemas, ¿no? Yo soy muy crítico con la idea de que la Corte Suprema, de que Rossati, de que Rosencrantz, hacen lo que Macri les ordena. Yo creo que el tema es mucho más complejo, y creo que empezó mucho antes de que Rossati y Rosencrantz fueran designados como ministros de la Corte. Lo he expuesto en mi última nota del cohete a la luna, claramente. Pero en esa nota me remonté, digamos, al año 15, al periodo de la presidencia de Lorenzetti en la Corte Suprema. Pero, digamos, eso es la punta de un iceberg que tiene por debajo al periodo de la presidencia de Lorenzetti en la Corte Suprema. Pero, digamos, eso es la punta de un iceberg que tiene por debajo todo lo que vos acabas de describir. Y, digamos, suprimida la posibilidad del golpe militar, el poder económico recurre a otras formas, que pueden ser la cooptación por vía de la corrupción de parte del sistema político, o el control a partir de un poder contramayoritario que es la Corte Suprema de Justicia. Y hay momentos muy distintos. Alfonsín no tiene una clara comprensión de eso. Digo, tiene las limitaciones propias de un dirigente del radicalismo, que tienen visiones muy abstractas, muy teóricas. Y entonces arma una Corte Suprema donde hay grandes jueces como Enrique Petrachi, que en mi juicio es el mejor juez que ha tenido la Corte Argentina en dos siglos de existencia. Pero hay también politiqueros radicales como José Severo Caballero, desarrollistas como Jorge Vaqué, gorilas de izquierda como Carlos Fayt. Es una ensalada esa Corte Suprema. Y básicamente a Alfonsín le interesa que esa Corte no le arruine el proceso de juicio a los militares. Su preocupación básica es esa. Menem, en cambio, entiende el rol de la Corte. Y esos son mis libros, robo para la corona y hacer la Corte. Y por eso Menem, en cuanto llega al gobierno, plantea la ampliación de la Corte. Había una negociación previa entre Alfonsín y Cafiero. Cafiero era... Es el abuelo de Santiago Cafiero. Se llamaba Antonio Francisco Cafiero. Había sido joven ministro de Economía de Perón. Había sido precandidato presidencial del peronismo. Y cuando las presiones militares eran muy fuertes para que se pararan los juicios y todo lo demás, Alfonsín abre una negociación con Cafiero para aumentar el número de miembros de la Corte de 5 a 7, designar uno cada uno, uno a Alfonsín y uno a Cafiero, pero con el compromiso de que los dos nuevos contribuyeran a formar mayoría para poner punto final al tema de los juicios. En ese contexto se produce la interna entre Cafiero y el otro precandidato del peronismo que había sido gobernador de La Rioja y que, digamos, de alguna manera hacía una apelación a los caudillos del interior, se camuflaba al estilo de Facundo Quiroga con unas patillas muy pintorescas que se llamaba Carlos Menem. Carlos Menem le gana la interna a Cafiero en el año 88 y entonces, inmediatamente, quienes estaban con Cafiero en el peronismo se acercan a Menem para plantearle los temas que tienen pendientes en la agenda. Y entonces José Luis Manzano le dice, bueno, tenemos esta negociación con Alfonsín por la Corte Suprema y Menem le dice, pero no, ¿por qué vamos a aumentar de 5 a 7? ¿y por qué vamos a compartir uno y uno? Primero ganemos la elección presidencial, después aumentemos de 5 a 9 y designemos los cuatro nuevos nosotros. Menem entiende, entiende el poder. Pocos presidentes han entendido el poder como Menem. Y así ocurre, le lleva un año hacerlo, mucha más efectividad tuvo Gerardo Morales que hizo lo mismo pero en una semana, Menem le llevó un año, y en el 80 se aumenta el número de miembros de la Corte de 5 a 9 y efectivamente Menem nombra los cuatro. En el tema de los juicios que le preocupaba a Alfonsín, digamos, la militancia de los organismos de derechos humanos que fue cada vez más contagiándose a sectores cada vez más amplios de la sociedad, impidió que se cerrara ese tema. Pero Menem necesitaba esa Corte para convalidar dos cosas. Primero, su programa económico neoliberal de transformación profunda, de remate a precio vil del capital acumulado por generaciones de argentinos en las empresas del Estado. Y por otro lado, que encubriera a los compañeros que justificaban la frase de José Luis Manzano cuando le recriminaron en el Congreso ciertos episodios, él dijo yo robo para la corona. Entonces, Menem tiene esa Corte y eso es lo que Menem hace. Bueno, esto es el iceberg. Sin eso no entendés a Rosati, no entendés a Rosencrantz, no entendés lo que está pasando hoy. Es decir, yo creo que mi obra tiene todos los elementos para poder encuadrar la situación actual en sus verdaderos términos. Porque si no, ¿qué es que Macri le dio la orden a Rosencrantz? Me parece... Un poco poril, digamos, el formato. Me parece poril, sí. Muy bien. Estamos en el tramo final de la conversación. Si querés, podemos profundizar un poquito cuáles son el domingo. Es el primer encuentro con Rosendo Fraga. Pablo Caruso será el moderador. Estará Luciana Bertoia en representación... Sí, haciendo una lectura del texto, presentándolo... De las y los lectores. Y después, bueno, el encuentro esperado entre Rosendo Fraga, que también tiene una larga carrera, gran ensayista sobre el tema de Fuerzas Armadas, también, que es un tema que está alindante casualmente a la historia política de la Iglesia Católica. Sí, cuando yo publiqué alguno de estos libros de la Iglesia, Rosendo me escribió una carta muy conceptuosa, donde me felicitó y me dijo conseguiste penetrar los secretos de la institución más hermética del país, mucho más que la Fuerza Armada. Bien. Hay otros encuentros, más en cuatro encuentros. Estamos pensando, por lo menos, Daniel me pregunta a mí como si no supiera, porque estamos charlando para la radio, pero vos tenés más precisión que yo. El segundo encuentro va a ser sobre Vida de Perro, que es la conversión extensa que tuvimos con Horacio allá por el 17 y 18. Que vos sos el coautor del libro, ¿no? Sí. Horacio y vos. Sí, y ahí... Ahí hay dos libros que dialogan porque son bastante similares, ¿o no? Porque está Pablo Garchunofo, está Pablo Garchunofo para esa conversación, un poco tiene una edad semejante a la de Horacio y que también se conocen hace mucho, eso no sé si lo contraron o no en la reunión, pero lo relevante es que hay una historia, hay dos, digamos, en la práctica, yo diría, si son dos, hay dos historiadores ahí. Sí. Dos historiadores del... Y el libro Moneda en el aire de Garchunofo con Roy Ora dialoga con el libro de ustedes dos. Y de alguna manera sí, pero además Garchunof tiene mucho trabajo de historia económica del gobierno de Fonsín, digamos... También es ensayista, Exacto, ahí hay una conversación importante. Y ahí estará como moderadora, ni más ni menos, quien además está produciendo con nosotros esto, que es Camila Peronchena. Camila Peronchena y tenemos una lectora de lujo que es Flavia de Suto, que es la decana de Filosofía de Córdoba, que viaja especialmente para eso. Así que eso será el 7 de junio, que es el Día del Periodista. El Día del Periodista. Siempre en el CCK. Siempre en el CCK y la primera cita es... En la cúpula. La primera cita es el domingo que viene, el domingo este. Exactamente. Este domingo 21, sí. A las 18... Sí. Y no quisiera dejar de nombrar que hay dos libros más que vamos a comentar. Uno es Esaiza con Mónica Peralta Ramos, que es una conversación... Y el último, el más contemporáneo. Y el último, el más contemporáneo es la educación presidencial. Todavía no está encerrado todo. Estamos todavía viendo detalles, pero en función de lo que hemos discutido acá, está claro que las repercusiones de ese libro en términos de pensamiento político con la actualidad... Que es la educación presidencial, que ahí tenés un ejemplar. Tengo el primer ejemplar que lo editó Página 12, la educación presidencial de la derrota del 70 al desguace del Estado. Página 2 y Punto Sur. Editora 12 y Punto Sur. Ah, mira. Punto Sur había editado Esaiza, ¿no? No, Esaiza es Contra Punto. Contra Punto. Contra Punto. La editorial que manejaba entonces Eduardo Luis Dualde. Eduardo Luis Dualde. Bien, 5 minutos. Ahí, digamos, con la educación presidencial, mi propuesta es que quien dialogue conmigo sea Eduardo Rinesi. Bueno, ahí estamos. Eduardo ya confirmó su participación, así que estamos viendo ahí cómo armar el conjunto, ¿no? Porque ahí tenemos un lector, tenemos un coordinador. No, no, no. Han organizado una cosa verdaderamente compleja. Esto, además, se va a grabar, se va a filmar. Exacto. Y después se va a difundir. Va a tener una versión en podcast tanto sonora como audiovisual. Exacto. La primera cita es el próximo domingo. Después vamos a seguir y la idea era presentar un poco el ciclo. ¿Algo más, querido Diego, como para cerrar? No, me quedé pensando nomás en el día de hoy, ¿no? Sí. Lo complejo, digamos, del estado de ánimo de una parte, por lo menos, de la militancia y de las personas que seguimos con pasión en la cuestión de la política que yo, digamos, lo siento como el, digamos, el desfase entre lo pesado y lo grave que es el diagnóstico que Cristina viene compartiendo ya hace rato, digamos, ¿no? Noviembre, diciembre, desde que se leyó la sentencia y ella dijo no quiero ser mascota de manieto y la discusión en términos de táctica electoral. Ahí yo siento que falta algo. ¿No sabes? Cristina dice tenemos un problema con la democracia. La respuesta no puede ser solo qué candidato se elige. Está faltando algo en medio. Muy bien. Los convocamos entonces para el próximo domingo. Rosendo Fraga en el CCK. Pueden ver las coordenadas, obviamente, en la página web del CCK. Horacio, querido, muchas gracias por tu participación. No, muchas gracias a ustedes. Un abrazo muy grande. Vamos a ver.